Fue re lindo y convertimos un montón de cosas con otros chicos de otras provincias y otros países. Imagino mucho entrenamiento también de por medio, ¿no? Sí, entrenamos un montón, entrenamos cuatro días a la semana y bueno, nada. ¿Qué edad tenés, Candela? 12 y este año cumplo 13. ¿Y imaginaste alguna vez competir así? O sea, ¿algo que aspirabas vos? Sí, ya habíamos ido antes a otros dos, uno en Chile y otro en Brasil y este era el tercero, pero era más difícil. O sea, había muchas más chicas este año. ¿Imaginaste llegar al segundo puesto? Es muy importante, digo, había muchísimas chicas también, ¿verdad? Sí, éramos 23 y fue, lo que quedé segunda fue, era la primera vez que iban a un sudamericano en esa especialidad. Así que imagino que con la familia también, ¿verdad? Sí, sí, recontenta. Bueno, profe, imagino también la alegría para el club y para vos como profesora también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque bueno, ella había clasificado en tres especialidades, en escuela, que era la especialidad que había ido a los otros dos sudamericanos, y en danza obligatoria y en danza free dance, y bueno, ella quedó segunda en danza obligatoria, que debutaba este año en esa categoría, entonces para nosotros es totalmente más meritorio, digamos, el puesto, porque era una categoría nueva, una especialidad nueva que ya estaba empezando, entonces la verdad fue, no sé si sorpresivo, pero sí con mucha alegría, porque fue un torneo bastante difícil, con muchas chicas de mucho nivel, y bueno, la verdad que estábamos muy contentos.